Saludos para todos, aquí estamos con el Dr. García. Gracias por estar con nosotros en una tarde maravillosa. Zaguito, me gusta como la gente le grita a Zaguito, bendíceme Zaguito. Es impresionante, doctor. ¿A usted qué le dice? No, 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 no. No, 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 la tuya, Martinoli. Yo le digo, pues la turca también. Y nos empezamos a insultar de lo sabroso. Ya Zaguito como Walter Mercado, ¿no? Pronosticando que iba a ser un... ¿Me dices por la greña? No, 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 por los pronósticos, Zaguito. ¿Cómo que no la tenés naranja? Este güey la tenés naranja más o menos. Muchas gracias, mi Cristian. Existe una grandísima expectativa de lo que nos pueden regalar y ofrecer estos jugadores. Un partido que fomenta y fomentará grandísimas emociones. Gracias. Gracias. ¡Abróchense los cinturones! ¡Qué partido comienza ahora! ¡Qué ambiente verdaderamente explosivo! La tensión en el campo y los gritos de ánimo de los hinchas van en aumento. Doctor García, usted jugó muchos partidos, robó en varios, pero ¿quién será decisivo? Bueno, yo espero verlo rematar algunos pases. También deseo ver cómo se deshace de sus marcadores para realizar tiros a portería. Tiene el potencial para aguantar los 90 minutos y solo se requiere de un error por parte de la defensa para que te liquide. Sí, busca meter un gol o dos, ¿eh? ¡Busca su delantero! ¡El disparo! ¡Gol! 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 El portero lo abandona, un remate de tránsito, el remate más fácil de la historia. Y es el turno del Santos Laguna para encabezar el marcador. Es impresionante qué curva tomó la pelota. Esto tiene solo una pesadilla para los pobres porteros. La pelota se mueve para cualquier parte y hace imposible predecir a dónde va a terminar. Abrió en el marcador en los primeros minutos. Juega un balón largo hacia adelante. Va al flanco del adversario. Doria. Comienza a crecer el sector izquierdo. Atención con esta. Decidió abrirse un hueco como sea. Para quien se lo perdió cayó el gol al inicio del partido. 1 a 0 el marcador. Aquino. Aquino. La gran habilidad favorece la posición de la pelota. Aquino. Intentó que pasará algo en esa jugada y caos que sale. Han dominado el balón y el momento pero no logran generar oportunidades. ¿A dónde la va a mandar? Luego recupera la pelota en esta zona en la cancha. Pasos muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Ya espejo. Ya espejo. Ya espejo. Otra gran atajada del guardameta. Ya que lo paren, señor García. Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar. La pelota es peinada. ¡Gol! 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 Con la espinillera, Saizo, querido. Sí, la pelota iba para afuera. En el momento de hacer contacto con la pelota, sí tiene la capacidad. Es que lo puede rodear el equipo entero y le da igual cuánta tranquilidad bajo presión. Como se puede ver, aprovecha su fortaleza en esa jugada para rechazar el pase antes de tener que lidiar con el disparo. Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados. Este gol les devolvió el alma al cuerpo. Será interesante ver si logran mantener este envión. Un pase fuerte hacia adelante. Una muy buena demostración de pases cortos. Aquí no. La juega hacia el extremo. Tiene el chance clarísimo. Atacan por el centro. Se mueven los delanteros para recibir la pelota. Si bien el servicio tiene una gran opción de disparo. ¡Gol! 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 Más hacia el extremo izquierdo. Genera la justa tensión. ¡El disparo! No podemos culpar a este futbolista por querer intentarlo desde ahí. Señor Martínez, no lo crucifique. Normalmente nos tiene acostumbrados a que lo hace mucho mejor. Justo enfrente de la portería, nefasto. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Hay cosas que no se ven todos los días, doctor. La maneja en largo. La arrebató muy bien. Tijuana. Tiene la pelota, pero no le sirve nada. Tiene un largo trazo hacia adelante. Aquino. Zapara. Mira nada más. Y ojo que es un verdadero festival. La patea hacia adelante. La patea hacia adelante. ¡Viene el disparo! ¡Casi la mete! ¡Casi la mete! Adelanta bien la pelota. Resuelve sin mayor complicación. ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! Atención que atacan por el sector de la izquierda. Hoy clavó un centro bueno, interesante. El portano muy sólido despeja de puños. ¡Acaba el primer tiempo! Ha pasado rápido con ambos equipos, compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido, que ha sido un encuentro con pocas emociones. Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad. Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido. El resultado va uno a uno. El marcador está uno a uno, pero para el complemento, doctor, todo puede cambiar. Estamos en el segundo tiempo. Y ahora pasan al ataque. ¡Qué bien ganado en el esférico, pero que lo toquen más rápido! Y la lanza hacia adelante. Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡Aquí no hay contacto suficiente, dice el árbitro! ¡Doria! ¡La recupera! Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Jugaron un poco retrasados. ¿A dónde la va a mandar? ¡Qué buen robo de balón! Podría haberse metido si hubiera tenido el balón más cómodamente. Si quieren jugar en medio campo, los pases tienen que ser mucho más precisos. Se emplea a fondo en el costo. ¡Ahí está de remberse! ¡Gol! 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 Lo dijimos, Doctor. ¡Tiene que jugar! ¡Era la figura del equipo! ¡Era el hombre a seguir! ¡Ahí está! Tiene que empezar a modificar la situación. Estamos con Darbarito. Con AT&T tu conexión está más viva Que nunca vive la emoción del fútbol En esta transmisión en vivo Con la red más confiable de AT&T Llegaron hasta las narices Y luego se festejó como de viejito ¿No era como el de Ságue? No que festejaba como Ságue No, 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 pero sí Tirando ahí el poque Oiga, doctor, le digo una cosa ¿Ve usted la jugada? No, bien, ¿eh? ¿Este gol será el decisivo? ¿Tú qué opinas de este gol? Aprovechó muy bien el espacio Que tenía delante de la portería Y desde ahí nunca, pero nunca falla Puede hacer el cambio ahora Que se han detenido las acciones Se incorpora un corredor habilidoso Que es muy rápido con el balón Será una útil válvula de escape para el equipo Esto es justo lo que esperábamos Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Y va para adelante Se esfumó el peligro porque concedieron saque de manos Y devuelven la pelota al centro Acá viene el centro peligrosísimo Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Un pase fuerte hacia adelante Están buscando penetrar La gran habilidad favorece la posición ¡Se manifieste! ¡Parador impresionante! Nunca he visto una reacción igual Fantástica, fantástica atacada Hicieron una jugada en corto No se demora en centrar Último recurso defensivo Pero con eso basta Esta puede ser ¡Llega el pase cruzado! Tiene mucho espacio por dentro ¡Impacto brutal! ¡Impresionante! Miramos la pelota que acaba de sacar Se la puso fácil al portero Un buen intento Pero dirigido Justo Hacia donde estaba el guardameta Se jugó en corto ¡La intenta clavar desde ahí! Se puede pensar que merecía la pena tirar desde ahí Porque quería hacer algo diferente Pero es obvio que no todos sus compañeros están de acuerdo Se esforzó mucho para dominar la pelota Pudo haber sido un golazo Victoria La maneja en largo Aprovecha el espacio abierto ¡Qué despido tan grosero! Puede costarles el partido Busca su delantero No podrán ir más lejos Aquí no Y va para adelante Un despeje Digamos decente Impresionante La grada se pone de pie con ese desborde Buscan hacer daño por la banda El balón ha sido rechazado Y para terminar el partido Estos equipos van a tratar de anotar un gol más Jugaron un poco retrasados Pelotas hacia adelante Lucha para tener un hueco Una victoria virtualmente asegurada Se va a acabar el partido Eliminados gracias a una contundente defensa Se tardó cuatro años en marcar esa falta Había dejado correr Esta fue buena Atención que viene el gol ¡El disparo! Fue un buen esfuerzo Pero no bastó Al final Un buen remate Si hubiera notado Y salíamos hablando De una cosa de loco Señor Martinoli El técnico está como loco Tirando manotazos al aire Parece que quiere matar moscas Les está indicando que vayan con todo Hacia adelante Se mete problemas Despeje larguísimo del portero Amigos es todo Se acabó el partido Ha sido un partido muy disputado Y en algunos tramos magnífico Ya que ningún equipo se conformó nunca con el empate Sinceramente no se puede iniciar mejor Tu primer disparo portería y gol A raíz de esta circunstancia Dominaron y controlaron todo el partido